Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectosde Continuando con los gameplays de Metal Slug Esta vez ya hemos pasado el 1, el 2, el X Y ahora nos vamos por el tercero Pero es un ratito que me olvide de prender mis audífonos Así que bueno, en esta ocasión ya creo que si no me equivoco puse lo de la sangre Igual voy a revisarlo Déjame ver Si ya está todo, ay no, ya Listo, muy bien, empecemos entonces Y en esta ocasión vamos a jugar con Con Fio, voy a ponerme 3 créditos No quiero cometer el error de como se llama Apretar de nuevo el número 2 y se me vaya algo Así que ya saben, como en el anterior Así que como hemos jugado ya con Marco, con Eri Y con Tar, vamos con Fio ahora Fio Muy bien No creo que hay algo acá, creo Ah Ahí está, pescaditos Fuera mierda Fuera pichos No sé que son cangrejos pero mi caña No sé que no se me van a poner enrollas Ahora voy a ir para arriba porque acá hay 3 caminos En principio quedan 2 pero yo voy a ir para arriba Ay, me voy a subir más por arriba. También es más fácil, pero... ¡Ay, no puede ser! Ya me morí otra vez. ¡Tama! Bueno, en esta sí me he muerto varias veces, en la primera, ¿no? Esto es... normal. Ahora, qué pinches, bicho. Si no sé qué son esas cosas, son unas más costigantes, no sé. Bueno, y vamos por el barco. O por arriba. Eh... Vamos por el barco, no. ¡Pollito! ¿Qué estoy haciendo, Dani? No parecía. No parecía. Listo, chao. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vení, vení para acá! ¡Ay, no! ¡No tengo... granadas! ¡No! ¡Eso, eso! ¡Uf! ¡Bien, vení, vení, vení! ¡No! ¡Tama! ¡Se me cayeron los trenes ahí al lado! ¡No, no! ¡No, no quiero morir! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ay, bebé! ¡Uh, je, je! ¡Qué suerte! ¡Ya! ¡Sigamos, ya! No quiero morirme, ya. Aunque sea, quiero llegar con estos... ¡Ah, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Que se fermen! ¡Espera, espera, espera! Eso es Puff, ya Ahora la cosa es hacerlo bien acá Entra, entra Eso es Y salió el ermitaño gigante El cangrejo ermitaño gigante No sé de dónde mierda Les consiguen que aparezcan con pañuelos Están locos Todos esos Moro, 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 moro Te ganó, te ganó Yo no tengo bala en el camión No sé que solo me dedico a disparar y a saltar No es tan difícil ese jefe Reproceder y disparar Nada El tanque todo lo hace Lo hice bien Me morí una vez, colonia Aunque sea, valió la pena conseguir con todos esos rehenes Pude haberlo hecho perfecta O sea, no pude haber muerto en todos los rehenes normales Pero bueno Uff, vamos a lo siguiente Un sonido completo A ver Acá la clásica de los zombies Que a la mayoría de gente le ha gustado siempre esto Claro, un meta de slug con a los Resident Evil Con el zombie mío, boludo No se mueren tan fácil Esto es desgraciado A ver pues Headshot, headshot No, no, le cayó a la chica Cuidado, cuidado, cuidado La madre, le cayó al otro ¿Dónde está? ¿Quieres avanzar acá? No, 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 no Oye No Me pasé, ¿cómo se llama? Al 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 rehen ese Bueno, que maldito Agarra No, no puedo agarrar el flow La madre No, bueno Eso es El monito, el monito ¿Qué fue el monito? ¿Qué fue el monito? ¡Párate el monito, huevón! ¡El monito chaser! Toma, toma De cerca, no, todo de cerca A ver, casi me da ¡Tama! Y me agarra el zombie, bueno, no importa Acá con esto nos volamos rápido los helicópteros No, no, no me morí Espera, espera, espera Oh, oh Oh, oh Oh, oh Heele ser Un helicóptero, no puedo volar Ya está Y me morí Estamos viendo No importa, no importa, no importa, no importa ¿Qué sé? ¿Qué pasa? Ya, mal Ni modo, ni modo No, 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 no Bueno, puedo agarrar a los helicópteros tranquilamente, ah Ahí está Legend Javi Majin Vamos por el atajo Bueno, no es atajo, no problema Son de otro camino nomás que te da Carácter Y me cae lo de los zombies ¡Fuera, señor! Vamos por abajo Eso es Vamos a ir un rato por ahí, vamos a alargarlo el gameplay Solo con eso, un poco Por acá Eso es Te ven No, thank you No Al principio son fáciles de matar, pero después empiezan a ir a atacar su mamá, eh Es bien difícil No ¡Ahh! ¡Uhh! ¡Casi me ha ido! ¡Dotshot! Amada, es.... Esa arma de porquería ¡Uhh! ¡Casi me ha ido! No vamos ¡Salt! Bueno, acabó ¡Pasate! 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 ¿Estamos haciendo cómo pueden tener su bola de nieve teledirigida? ¡No mames! ¡Van! ¡No, no, no, no salí! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me quiero morir! ¡Tengo muchos remotes! ¡No! ¡Me dieron! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Oh! ¡Abre одном! ¿Está? Bueno, agarré uno que sea ¡Uy! ¡Ah! ¡Ahhh! Listo. Vámonos con el super elefante. La innovación. Entonces me dijeron, ya me lo dejé el elefante ya. Ah no. Para sacar las... Uhuh, batería. Se lo comió. Tengo el láser del elefante. Aparecer, aparecer. Aparecer. No me quiero que me caiga ahí en la cosa de los zombies. Casi me agarro, eh. No. Me agarró. No sé cómo. Calma. Que me maten, que me maten. Aparecer ahí. No, 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 no. Quiero llegar con mi elefante ahí. Eso es. Vamos, mi orgullo. Tremilas cosas bien esas. Eso es. Eso es. Y ahí está... Lo voy a llegar. Me ve. Te quedas, elefantito. Adiós. Uh. Listo. todo lo que perdí de rehenes muere soldado mío ah no espera que me agarre ah ya había más demonios tengo que avanzar, tengo que avanzar mantenerme ahí tengo que esperar a que desaparezca creo que desaparece, no estoy seguro no, si no quiero agarrar de eso no, maldita sea ah, demonios justamente por eso no quería agarrar ah, demonios, ya, fue quería agarrarle con los zombies para los aliens, es desgraciado ese crisis marcenito 100% real, no sé con la canceta muere, 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 muere porque me dan una de esas flasers me muero por vos es que me paso las balas justo por el medio ok, vamos rápido no, 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 no no, no hay la mierda vamos rápido no no, no, no no, no, no no, no, no no, no ¡Enlaza tu piedra! ¡No! ¡Ah! ¡Le afliato! ¡Toma mierda! ¡Ah! ¡Jale! ¡Ah! ¡Demonio! ¡Ah! ¡No está! ¡No era ese maldito gol! ¡Ah! ¡En esta sí! ¡Si iba a fallar! ¡Así que ni modo! ¡Vamos a aumentar los créditos para que estén ahí puestos! ¡Yo sé que voy a morir igual! ¡No me conozco! ¡Así que vamos nomás a la siguiente! ¡Ah! ¡Misión completa! ¡Vamos con la tercera ahora! ¿La tercera que era? ¡No me acuerdo! ¡Ah! ¡Ah! ¡En el agua era! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Pues! ¡Más que coincidúa! ¡Toma! ¡Más chico! ¡Más chico! ¡A la mierda los tanques! ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado con esos tanques que se caen en el agua Que no nos aplacen Me aplacen y después me voy a ir fregándome Acá también aparece No, 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 no Cuidado, cuidado No, ya ve Ya me morí Maldita sea Alguien de los tanques No dejaron nada Cuidado, cuidado No sé dónde me cayó No, espero No, quiero agarrar el Enemy Chaser No Ay mira, hasta aquí me agarré los créditos justo, tan fácil, no puede ser, ah y había un enemy chaser ahí, me agarré los créditos por si acaso es nuevo, justo agarré el ascensor No, si me agarra la cámara con la metralleta ¿Eso es? Ya, vámonos Canción de sus estés o algo así, ¿no? Hasta que casi me da un machetazo y me cae la bala de arriba, no puede ser, maldito soldadito de jet, sube sube, vámonos, y me agarra justo ahí Y por arriba, no puede ser, maldito soldadito de jet, sube 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 No puede ser, se asustan, tío Y justo podía entrar en ese robot, lo dejo ¡Ajá! No sabía que podían recuperar un beso Lo hizo ¡No! ¡No! ¡Tan de mal! Bueno, empecé a poder agarrarla ¡Madre mierda! ¡Eso! ¡Bajan aquí! ¡Hey, cómo los agarraó ellos! con el robot, ok bueno llegue el jefe, este jefe es demasiado poderoso y se colgó un momento el jugador oh shit vamos a lanzar sus misiles todo lo que tengo acá no 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 pero rapidisimo Vete a que los minchiles no me hacen nada ¿eh? porque estoy en respawn Nada chistoso, ahora sí ya descubrí con él ¡Mero, mero, 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 robot de miérdoles! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Uau, uau! ¡Jujujujujujo! ¡Dala a su lag! Nada, 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 ¡Muero, muero, muero, muero! Ahora tengo granada No sabía que podía subirme como si Recién no lo sabía Recién acabo de descubrirlo Los del 3 siempre han sido jefes muy muy fuertes sinceramente Pero bueno, está bien El 3 siempre es completa Vamos a lo siguiente ¡Para mío, colo! ¡Rrrrrr! ¡Que clase! ¡Para acá, por acá! ¡Que se ve! ¡Que se ve! ¡Con ganas! ¡Que se ve! 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 de ese desgraciado, maldito soldado, desgraciado, pero ni modo, me parece que le esta saliendo sangre al tank, aquí se pasó un soldado eh, que le metió bala, a la mierda le metió un balazo de cañón en el trasero, no veía la prote... carajo, nooo, bueno ya me agarré marco, de casualidad, se va agarrar a Fio ahorita, yo esperaba que se muera la chistosa, ay muere que fe, matela, matela, jajaja, que me tiene que irte, jajaja, fue sin querer queriendo, se puso otra vez, ahora como me muevo con ella, jajaja, bueno como hago es para moverme ahora, eh, ah, ok, ah ok, con G me muevo con ella, voy a hacer que avance, avanza, avanza, muérete, muérete, espera, por donde voy, por arriba, por arriba donde sera, como, como, ok, vamos por arriba, ya vamos a ir por arriba, y la voy a, la voy a mandar ahí al fondo, matela, matela, 3, 5, ok, ya, 3, 4 , 4 , 3 , kahaste, pero como mierda le salto con ese, ok pero que miérdida le salto con ese, ok, es que que difícil la, eh, a matela, matela, comeme, dejo usted el esquivo, no, a mi no, a mi no, a mi no, nooo, maldita, jajaja, matela fio a mi, quiero recuperarla, bueno mateme a mi tambien, comeme, comeme, ¡COMEBECA! ¡COMEBECA! cómete 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 está mal, cómeme ya está, listo ahora sí recuperé, tío ahora sí, doble save machínate con doble reacción le doblé ¡NO! ¿Quién me agarró? Es uno de los... De los... No se hace polio en esas cosas, pero no es verdad ¡Laneshot! No se arregles con lanzallamas a esas plantitas malditas ¡Woohoo! El meteorito le lanzaron... A las plantas ¡Mueras de mierda! ¿Qué vas a hacer tú? Un pancito ¡Volvé para aquí! ¡Volvé para aquí! ¡No! ¡Los escuelas! ¡Los escuelas! ¡Los escuelas! ¡Ay! ¡Me volví flaca! ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¡También que iba! ¡Vanace! ¡Vanace chiches! ¡Bicho raro! ¡Oh, por! ¡Dเย tahoe! ¡Que es este陣! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos! ¡En soybeans! ¿Puedo ir de frente? No estoy seguro, ¿verdad? Ajá, voy a ir de frente. Vamos entonces. ¿Qué es? ¡No los puedo matar esos bichos! ¡Noooo! ¡Me comieron! ¡Dala! ¡Aaah! Voy a ir de un lado de frente del jefe Creo que mandé de frente del jefe Me acuerdo Muy bien ¡Solto de fe! Espera ¡Ya! Listo, tiene el jefesote este No sé qué mierda le es esta cosa, pero No tengo que darle el punto rojo Es el único lugar donde le puedo dar Los granadas no le llevan ¡Ey! ¡Pero yo lo había esquivado! ¡Aaah! ¡Vámonos! ¡Ven acá! ¡Nah! ¡No puede ser! Me dio el directo No lo esquivé Pensé que iba a ser el amarillito No vi que era rojo ¡No! ¡Aaah! ¡Vojo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Rojo de nuevo! ¡Rojo de nuevo! ¡Oo! ¡e! 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 ¡Aaah! ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡Su plaisir! ¡Su bl υ υac und san passedım! Eso Muy bien Dame, dame, lo que sea Ay, otra vez Eso es Muere, muere, muere Ah, mare Caracero, eso no se cansa No me vea Es que se muere, eh Es tan rojo en el cuerpo Rojo, hablando de rojo Ay, aguanta Aguanta, aguanta Me rozó la pierna Ay, Dios Está más rápido Uh Amarillo Reciben hace el amarillo Ah, eso es más Variado, que no es Desolicido Bueno Muere, tp No No Tama, que difícil, ah No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Corre, corre, corre Thank you Ay, me vemos Vamos a matar, ah Que insultar y le he metido Ah La amarilla es siempre más freada que el rojo Sinceramente El rojo va más rápido, pero es que es preciso Ya sabes donde va a disparar Ay, me fui, parate me fui de largo este que me he muerto un montón de veces, en este ya si, me he muerto un montón, nunca he pasado algo así completo, sin morir este, lo mínimo, no he muerto, hasta que acá un millón de créditos me voy a agarrar, me muere el crédito, no se muere, mira, me cayó el lobo, no lo sigue, maldita sea, me muere, mira, por fin, no puede ser, si me he demorado, me he demorado un montón, no puedo creerlo, que me he demorado un montón, pero ya, ah, su madre, vamos a aumentar un crédito más, me voy a estar apretando después, acá, el avión creo que era mejor, no me acuerdo cuál era mejor, con el agarro, cutín, marín, dedo, pingüé, cucarap, vamos en el avión y y y y y y y y